Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando a amar Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que no sienta como siento hoy? ¿Qué pasará ese día que no te dé lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando a amar Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber en cada esquina amor En cada esquina Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber en cada esquina amor En cada esquina Te estoy queriendo tanto que ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando a amar Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber en cada esquina amor Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas Y es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas Y es que el amor de lo que viene a él Amor es algo que viene y se va como las golondrinas Amor es algo que viene y se va siempre a su ser Y es que el amor es algo que viene y se va como laILY Que te va como la иногда de años Gracias.